para que sea un éxito de la presentación. Gracias, Eugenia. Bueno, es un honor presentar a José Amorín. Él es un gran gestor cultural que está promoviendo, encabezando lo que son las tecnologías, por ejemplo. Usa muchísimo también la tecnología para poder llegar y pasar fronteras. Y hoy su libro también está pasando fronteras a ser presentado aquí en la 23 edición de las Bellas del Libro, Yacú Guaranica. Bueno, José Amorín nació en la ciudad de Asunción, vivió en el barrio de Itacutapunta, Sacoña. En el año 2002 se trasladó con toda su familia en la ciudad de Limpio, donde vive actualmente. Siguió su carrera en psicología social, teología en biblia y psicología general. Es tallerista en la Biblioteca Municipal Augusto Roabasto y en la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Profesionalmente se desempeña como escritor y gestor cultural. Es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, SEP, de Escritores Paraguayos Autopublicados e Independientes de Pai, de la Alegoría del Tiempo. Bien, un deleite oscuro. Hay que tener coraje para hablar de un solo género literario dentro de un libro en partituras poéticas y más aún lanzarse al cuadrilátero de la literatura bótica. Pero en la categoría creativa y profunda de este respetado poeta para nada yace la redundancia. Al contrario, crea peculiares mausoleos de versos subyugantes en donde el mismo es el cerebro. O quizás una versión derivada del cuerpo que posó en el busto de las palas para ajustar a su lector y así sus estrofas jamás ser olvidadas. ¿Y volver impecable la memoria como uno de los cuerpos del dios Odín, de Causín, Munín? ¿Coincidencia? No sabemos. Lo único que podemos hacer es dejarnos atrapar por su tupida atmósfera bótica del lenguaje flexible, sin caer en lo macabro, sino en la sensación de suspenso ligero, apenas insinuando, de modo que verizar con la vista cada palabra resulta ser verdadero lujo y vicio placentero. Este maestro maneja con elegancia dentro de su lenguaje figurado los tropos, las figuras y los símbolos donde el oxymoron es